Para un apartamento del reglamento tiene la palabra la diputada Ana Carla Carrizo. Hola, sí, gracias señor Presidente. Es para un apartamento del reglamento usando el artículo 127, inciso 10, para que el cuerpo considere la incorporación al orden de sesión del orden del día número 62 del 14 de julio del 2020, que tiene un dictamen por unanimidad en la legislación general, expediente 1886 de 2019, sobre síndrome de Williams. Se va a votar el apartamento del reglamento, tal lo solicitado por la diputada Carla Carrizo. Fue un acuerdo en labor parlamentaria. Y definido en el acuerdo de labor parlamentaria.